hola qué tal y bienvenidos una vez más a un nuevo blog hoy vamos a tratar tres cortes básicos detrás de la barra y el cíclico con el que trabajaremos es el timón bueno primero vamos a empezar con rodajas partes y vamos a cortar los extremos del limón y después de esto vamos a empezar a hacer rodajas siempre en las rodajas hay que retirar las pepas y esta es la medida estándar para cortar las rodajas y con lo que está sobrando vamos a agarrar la mitad igualmente vamos a retirar las pepas retiramos las pepas y quedan esas partes y estas partes nos pueden ayudar para un cocktail llamado caipirinha muy bueno o el limón con los extremos ahora para la parte de arriba vamos a partirlo desde la mitad desde el centro ok dejando esto la mitad así como ven así como ven vamos a partirlo en tres y aquí muchachos tenemos cajos siempre tratemos de retirar las pepas en realidad botan un sabor amargo amargo y podríamos lograr su coctel o su decoración así como ven y vamos a tapar otro limón y vamos a ver otro corte interesante bueno empecemos igual de los extremos una parte del extremo por arriba y vamos a dejar el espacio así como ven así como ven cortamos uno cortamos otro cortamos otro cortamos otra parte y ahora tenemos otra manera de cajos pero como vean está saliendo más limpio estamos dejando la parte del centro con un todas las pepas bueno así realmente pueden sacar lo mejor el zumo más limpio y como ven chicos cortes básicos que se van a hacer detrás de una barra, decoración para machacar, gajos para sacar zumo y decalcarles que estos son cortes básicos ok para ayudar en realidad a los que están iniciando en el bar tres cortes básicos para los cocteles comunes bueno muchachos ya saben esto es soft with style y yo soy Víctor Bellido y nos vemos hasta la próxima chau